Así fue como Internet le dio una lección a Staryuki. Si alguna vez te preguntan qué es un sim, simplemente muéstrales este video. Si te animarías a estar con alguno de tus saps o seguidores, puede pasar. Cuando la carne es barata se llene el mercado. No importa cuándo estos sims donen, no importa cuánta atención le den y cuántos bailecitos le hagan, esta chica nunca va a tener nada con ninguno de ellos. La gran vida que se da a Staryuki con el patrocinio de sus sims, podría estar en riesgo, debido a que otra creadora de contenido exhibió la verdad de su modelo de negocios, es decir, la forma en que les vende falsas esperanzas a sus seguidores, exprimiéndoles hasta el último centavo. Tu modelo de negocio es aprovecharte de hombres que están muy solos, que tienen cero autorrespeto, todo esto para vaciar la cartera de ellos. El pleito arrancó cuando Maricel Freire retuiteó un clip del streamer, en donde se le ve muy contenta con un séquito de sus más fieles fans, algunos de ellos bastante mayorcitos para esos bailes. Y comentó que este grupo encajaba en la definición perfecta de lo que era un simp. Un simp es un hombre que está necesitado y todo lo hace por las mujeres. Ante tal acusación, la estrella de Twitch reaccionó indignada, dando la cara por su amada comunidad. Sin embargo, el error que cometió Elizabeth fue creer que todas son de su condición, pues llamó a su compatriota a Pick Me Girl, lo que desató la ira de la llamada de Match Mujer. Si en lugar de vivir, de enseñar tu cuerpo y decir, uh, uh, leyeras un poco, a lo mejor podrías vivir de lo que tienes en tu cabeza y no de lo que tienes de cuello para abajo. En un video de 20 minutos, Maricel le cobró muy cara la ofensa a la papayuki, ya que demostró que ella es quien quiere destacar a los ojos de los hombres haciendo contenido bastante dudoso. Además, Freire señaló a su paisana por alimentar las fantasías más turbias de sus implones y revivió la polémica respecto al supuesto noviazgo que mantiene escondidas para no perder followers. Pero sobre todo para no quedarse sin su principal fuente de ingresos. No es mi bebista. Sí, soy mi amorcito. Tendré que buscar otra bebista. ¡Bebecito! Me gusta que a mí me digan cositas bonitas, que me digan hermosa, que me digan bella. Que ya tiene novio, dice equiste. No es por eso, Siri. Que se aprovechan de hombres que tienen tan poquito autorrespeto, que dedican todos sus ahorros a chicas como tú. Según los rumores, Staryuki mantiene una relación con su manager, quien es la mente maestra detrás de sus asombrosos videos, cosa que ella ha negado hasta el cansancio. Por eso, que cuando yo tenga el novio, yo lo voy a decir, ¿entiendes? Y es que si por algo se ha destacado la ojí verde, es por su poca originalidad. Y para muestra están las reacciones que hacía de Auronplay, limitándose a reír ocasionalmente. Cosa que disgustó al español, ya que no conocía a la cubana ni mucho menos le había dado autorización de usar su material. Es simplemente poner su cara ahí y poner el video de otra persona y no hacer absolutamente nada. Yo con Staryuki no hablo de mi... Toda esta situación llevó a algunos a recomendarle a los fans de Staryuki a corregir el rumbo y abandonar el camino del simpeo. Y qué mejor forma que siguiendo las enseñanzas del compa T-Match. El hombre simp trata a la mujer y la pedestaliza porque muy en el fondo quiere que una mujer lo trate así. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Maricel ya jubiló a Staryuki? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.